El equipo del turco Mohamed que pierde con Nacional 2 a 1. El primero de la experiencia de Rubén Sosa, minuto 24, lo estampa Omar Ortiz y en el 1 a 0. Monterrey tuvo esa posibilidad, el tiro del turco Mohamed y otra vez la chance para los locales a través de Obledo. Nacional alarga la diferencia, el Gurí Alves, el ex independiente anota a un minuto de la finalización y ya en tiempo de descuento se pasaron dos minutos y llega Torres para achicar la diferencia que no sirve, es victoria del tricolor uruguayo 2 a 1 frente a Monterrey. Tenemos modo de este torneo sudamericano.